Música Me dicen changuito nueve, nueve pa' el equipo de dos contraplazos fuertes Traigo a escola y gozo y corriente Sereno y calmado pero los que no han calado efectiva en las 5-7 También un cortito al frente Y a dos atentados que en la moto me he topado Pero gracias a Dios aquí andamos pa' contarlo Y si miran que ricio vamos Yo creo que es parte del trabajo Ahí en Tijuana coordinando todo el tiempo Y a tres becas listas pa' tirar el verbazo Música Seguimos en casa Música De cuatro al cinco conmigo siempre andamos bien a un tiro Cuidándonos del peligro Y ahorita hasta peso el kilo Música Para relajarnos unos botes nos tomamos por las brechas Les pasamos en las cuatres bien montados Música Ya cuando se acerca la hora de trabajar Junto a mi compadre por ahí nos han de mirar Música Y si miran que ricio vamos Yo creo que es parte del trabajo Ahí en Tijuana coordinando todo el tiempo Y a tres becas listas pa' tirar el verbazo Música 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 Gracias por ver el video.